Le cuento que tras 18 meses de reducciones en la tarifa de energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad subió sus precios para este mes, este julio que comienza. En comparación con el año pasado, las tarifas para el sector industrial se incrementan entre 2 y 5%, mientras que para el sector comercial el aumento será de entre 5 y 7%. En cuanto a la tarifa de uso doméstico de alto consumo, esta subió 6.8%, mientras que para el sector doméstico de bajo consumo los precios no se modificaron. La CFE aseguró que el 98% de los usuarios de energía eléctrica están dentro del segmento doméstico de bajo consumo, quienes no serán afectados por estos incrementos. Los motivos que dio la dependencia para tener este incremento de tarifas fue que en julio hubo un aumento en los precios del gas natural y del combustóleo. Los principales insumos utilizados para la generación de energía eléctrica destacó que sigue en la transición, la decisión de tener más plantas de ciclo combinado y que ya dejen de utilizar el combustóleo. Sin embargo, esto será un factor importante también a considerar en la inflación, sobre todo porque ya el Banco de México en la semana pasada en su comunicado de política monetaria hablaba de la gasolina como uno de los factores que puede contribuir a un incremento de la inflación y la electricidad tiene un efecto todavía más significativo, sobre todo por lo transversal y será tarde que temprano los productores a nivel industrial lo podrían trasladar a los precios. No ha ocurrido, por ejemplo, no ocurrió, muchos de ellos disminuyeron sus márgenes de ganancia con la depresión del tipo de cambio, aquellos que tenían insumos en dólares. Sin embargo, en el caso de la electricidad, pues ya veremos cómo se va comportando, pero es una presión más con respecto a la inflación. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Adiós! ¡Adiós!